Ecuador ganó 2 a 1 a Uruguay en la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas en un partido donde empezó perdiendo en la primera mitad pero después supo voltear el marcador el gol del empate vino al minuto 49 justo antes de terminar el primer tiempo después de un córner ejecutado por Moisés Caicedo al cual Félix Torres ganó en el área la anotación de la victoria vino al minuto 60 con espectacular combinación entre Moisés Caicedo y Kendry Paez quien fue una de las figuras del encuentro Kendry hizo una pared con Moisés y al centrar al área otra vez Félix Torres en una tarda inspirada concretó la segunda para Ecuador el próximo partido para Ecuador será en condición de visita contra Bolivia el 12 de octubre en partido válido por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas la federación ecuatoriana de fútbol y la liga universitaria de Quito compartieron imágenes del renovado sistema de iluminación en Casablanca horas antes del partido las cuales se pudieron apreciar en las fotos que se compartieron del estadio en dichas fotografías se observaba el escenario deportivo de noche pero con las luces reflejando la bandera ecuatoriana amarillo azul y rojo guillermo almada habló horas antes del duelo entre Ecuador y Uruguay por las eliminatorias el técnico uruguayo que conoce muy bien los dos países fue preguntado por el duelo eliminatorio entre la tri y la celeste en entrevista con radio huancabilca donde el entrenador destacó mucho al combinado nacional ecuador tiene jugadores de mucha más categoría que los que tiene chile ecuador tiene una generación de futbolistas como la que tiene uruguay de primera línea con un equipo muy joven vas a ver un partido completamente distinto más aún en un lugar geográfico que se nos complica muchísimo explicó en diálogo con la radio el técnico de la selección uruguaya marcelo el loco bielsa también había elogiado a la tri antes del partido donde había comentado ecuador es un equipo muy aguerrido con jugadores que evidentemente han crecido y han llegado a lugares importantes en el fútbol europeo es un equipo que defiende bien y tiene capacidad para crear opciones en ataque eso quedó reflejado ante argentina tienen mucho poderío físico y contundencia defensiva si el vídeo te gustó por favor dale like y compártelo no olvides suscribirte a pelotas ecuador activando la campanita deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios y antes de irte recuerda que puedes ver este increíble vídeo que te recomendamos grabar la campanita y de la hoja en la caja de corazón de la caja de corazón de la PUC de la PUC de la PUC Gracias.